¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Súbala, súbala, que la suba! ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Cántame una canción, ay yo soy tu pechecada. No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no va sin buscarse el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si hay algo que ofendí, yo quiero tu perdón. No quiero tu perdón. Amor, devuélveme el sentido que es lo que pasa. Que nos estamos saliendo tanto que cada vez no comprendemos menos que cada día que termina. Es un fracaso, amor, amor, que es lo que pasa. ¡Súbalo! ¡Súbalo, súbalo, que la suba! Yo soy superchecada, página youtube.com, ya, soy quitao. ¡Ya!